¡Suscríbete al canal! Para ti Eres tú, la ilusión que vive en mí Es tu amor, tu encanto, lo que me hace vivir Cuando quiero acariciarte Tú me haces sentir lo más bello Eres y serás todo mi amor Lo más bello que he sentido yo Porque te quiero tanto y tanto amor Eres y serás todo mi amor Lo más bello que he sentido yo Porque te quiero tanto y tanto amor Y siempre seré fiel Y siempre seré fiel Porque la ilusión vive en mí Para ti, para mí Eres tú, la ilusión que vive en mí Es tu amor, tu encanto, lo que me hace vivir Cuando quiero acariciarte Tú me haces sentir lo más bello Eres y serás todo mi amor Lo más bello que he sentido yo Porque te quiero tanto y tanto amor Y siempre seré fiel Eres y serás todo mi amor Y siempre seré fiel Y siempre seré fiel Y siempre seré fiel Tú me haces sentir lo más bello ¡Candy, candy, candy!